Hoy voy a salir, ya me liberé, mando tú a la mierda, no voy a volver, ¿por qué? Hoy voy a salir, ya me liberé, mando tú a la mierda, no voy a volver. Ya tengo la historia para el WhatsApp, esta noche nadie duerme en casa, vamos a hacer la previa a lo de Z, y más tarde vemos lo que pasa, pasa, pasa que estamos ready, y si hoy no salgo me muero, pasa que hoy ando soltero, y esta noche hago lo que quiero. Pasa, 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 pasa que estamos ready, y si hoy no salgo me muero, pasa que hoy ando soltero, y esta noche hago lo que quiero. Pasa, pasa, pasa que estamos ready, y si hoy no salgo me muero, pasa que hoy ando soltero, y esta noche hago lo que quiero. Hoy voy a salir, ya me liberé, mando tú a la mierda, no voy a volver. Hoy voy a salir, ya me liberé, mando tú a la mierda, no voy a volver. Ya tengo la historia para el WhatsApp, esta noche nadie duerme en casa, vamos a hacer la previa a lo de Z, y más tarde vemos lo que pasa, pasa, pasa que estamos ready. Y si hoy no salgo me muero, pasa que hoy ando soltero, y esta noche hago lo que quiero. Sanicista, hoy se sale fuerte hasta que amanezca, le vendemos previa a copa mamar en mi casa, después de las 12 veremos lo que pasa. que pasa 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 que estamos ready y si hoy no salgo me muero pasa que hoy ando soltero y esta noche hago lo que quiero